Sí, por supuesto. Lo entiendo. En verdad, lo siento. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que ya no soy bienvenida en el aeropuerto de Malibú. Aparentemente provoco disturbios entre admiradores. ¡Salt! 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 ¿Y cómo daremos la vuelta al mundo? Oye, que tú no eres piloto. ¿Que yo no soy piloto? Voy a necesitar mi propio jet. ¡Bien! ¿Podrían, por favor, leerme? ¿Ah, silenciosamente? Lo siento, Raquel. ¿Estamos listas? ¡Listas! ¡Silencio! ¡Excelente trabajo, chicas! Oh, no. Barbie, están armando un objeto solas. ¡Es un jet! ¿Y no necesitaron mi ayuda? ¿Qué les parece? Me siento un poco mareado. ¡Bien! ¡Bien! ¿Me ayudarías mucho ensamblando la nariz al fuselaje? ¡Por supuesto! ¡Eleva el timón con firmeza y empuja el pedal de los alerones! Mmm... ¿Dónde está el timón? El timón... ¡Ah! ¡Gracias, Chelsea! ¡I'm sexy and I know it! ¡Lo olvidé! ¡Creo que tengo mareos! ¿Qué puedo ofrecerle? ¿Qué hay en el menú? Tenemos hamburguesa doble con cebolla, pizza de alcachofa y alchoas y sopa cremosa de almeja con extra almejas. ¡Sí, sí y sí! Son 47 billetes. ¿Ah? ¡Sí, sí y sí! No fue tan difícil. Gracias por volar con Aerobarby. Por favor, cuidado al abrir los compartimientos de equipaje. Su contenido pudo desplazarse durante el vuelo. ¡Woohoo! ¡Quiero hacerlo otra vez! ¡Ese jet es su... ¡Me quejaré con la... ...con la Junta de Planificación Urbana en la oficina del alcalde! ¿Qué harán con esa monstruosidad? ¡Esa amenaza! ¡Ese... ¡Ese jet! ¡Me fascina la velocidad! ¡Anda reenter de camino! ¡Eh, qué harán con la victoria! ¡Abre la velocidad! Gracias.